Bueno, estamos con Margarita. ¿Vos sos la mamá de Nico? Soy la mamá de Nico, sí, de Nicolás Mayorga. Contame cómo está la situación, cómo lo viste a Nico estos últimos días y pudiste hablar con él. Pude ver todavía. Él está en Marcos Paz, en el penal de Marcos Paz. No lo pude ver aún. Mañana lo voy a ver a la mañana. Y pude hablar por teléfono. Me dijo que está bien, que me quede tranquila, que le lleve algunos libros. Él está haciendo la tecina para Relaciones Internacionales. Eso fue lo que me dijo. A Nico siempre se lo ve en la Asamblea de San Martín, en la UNSAM. Contame un poco también si eso, el apoyo de la Asamblea, de los diferentes sectores, también le da más fuerza. ¿Cómo lo ves con eso? La Asamblea de San Martín, que es donde él participa, donde él colabora, estuvo presente, le alcanzaron cosas allá al penitenciario. Se han comunicado con nosotros también, nos han ofrecido colaboración. Y bueno, creo que es parte de todo, ¿no? De estar con estas causas que es un poco injusto que esté detenido. Se han denunciado detenciones arbitrarias. ¿Cuál es el mensaje para Patricia Bullrich, para Javier Milei, que también son los que perpetraron todo este plan, no? Mira, yo les diría que revisen bien las cámaras, que detengan a los que quemaron el auto, a los que estaban armando los disturbios en el Congreso, que revisen cómo es el trabajo de la fuerza policial también, que no se remitan a otras épocas, que sean distintos y que la bandera de la libertad, que no sea solamente para lo económico, que sea para todo, que haya libertad de prensa, que haya libertad de expresión, que podamos caminar libres por las calles, que no hayan robos, que no haya inseguridad, que esa sea la libertad, la libertad para todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos.